Bueno, el partido es muy duro, una victoria muy importante para nosotros, pero bueno, nos vamos muy conformes con el rendimiento del equipo, tenemos que seguir trabajando muchísimo para conseguir el objetivo que nos planteamos al principio de temporada, creo que estamos viejos todavía a nivel de rendimiento y contentos por la victoria contra un equipo muy duro que también por ahí también se lo merecía hoy a nosotros, pero nos queda la sensación de que tenemos que trabajar muchísimo más duro para conseguir el objetivo. No, sabíamos que jugábamos a otro equipo que juega bien al rugby y creo que el partido lo habíamos planteado bien, nosotros también intentamos hacer nuestro juego, en un momento creo que lo teníamos controlado y por alguna razón nos relajamos y casi se nos baja el partido. Sabíamos que los primeros minutos iban a ser muy complicados, que había que aguantar, que iba a ser un tiempo de desgaste, cuando pudimos sacar luz y definir el partido no lo hicimos y terminamos casi perdiéndolo en el último minuto.